El mundo entero No me importaría, nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo Y no importa el corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todos lo perdieran Mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo Vencedor Aún si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo Y no importa corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todos lo perdieran Mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo Vencedor 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 ¡Suscríbete!